Con una plegaria al altísimo, inició la feria que realizó la Universidad de Estudios Humanísticos UNED. El rector de esa alma mater hizo la invitación al evento. Una vez más, cada año, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos tiene esta actividad para los estudiantes, para la comunidad, los profesores. Es una feria donde se trata de motivar el comercio, la educación, la participación y se ha convertido ya en una costumbre, una actividad cada año que hace la universidad. Estamos ofertándole a la comunidad estudiantil las diferentes carreras, las modalidades, los desafíos que hay para las nuevas tendencias en la educación y esto ya las estudiantes de todos los colegios de la zona, de los municipios de Carazo, pues continuamente ya lo ven como una parte de una necesidad que cada año se realice. Sin embargo, estudiantes de todas las carreras realizaron murales expositivos y comidas para los asistentes. No obstante, para complementar esta feria que se realiza anualmente, hizo una presentación la banda de guerras del Instituto Manuel Hernández. La concurrencia fue notable en donde los invitados se mostraron muy contentos al ritmo de timbales y marimbas. La carrera promueve lo que hace, da una oferta a los estudiantes de nuevo ingreso, que vienen a ver el peso, que hacen peso y todo. Muy, muy, muy realizada. Me parece excelente. Es un año más que celebramos de la inauguración de la universidad. Se juntan varias actividades, como fue la fundación de la universidad en el jueves de septiembre, a la vez que celebramos la celebridad de la patria, la independencia, y estamos a promover más lo que es la universidad, la excelencia, la calidad que tenemos en el jueves. Es algo bueno y algo gracioso, ya que hay personas que vienen de la secundaria a instruirse para ver qué quieren estudiar o no. Además, están haciendo test vocacionales por las personas que no saben qué estudiar. Y estamos aquí, en esta feria, pues vendiendo, no sé, comida, chuchería, tú sabes que es una feria para también recaudar fondos. Y de lo que, bueno, nosotros lo que recogemos, lo que recogemos para comprar libros para hablar de la universidad. Y somos, en total, 21 jóvenes estudiantes del departamento de Carazzo quienes están participando en esta feria vocacional que promueve la Universidad de Estudios Humanistas y CUNED. Y la intención es de promover las diferentes carreras. En el caso especial, lo que es periodismo, cuatro años, estamos preparando un stand donde los muchachos, la visión es que ellos salgan con la mayor experiencia posible en la elaboración de trabajos periodísticos. Ellos, en el concurso de la carrera, han estado preparando materiales audiovisuales como la clase, que es producción audiovisual. Y, pues, en este caso, estamos simulando un set de televisión para que ellos van a estar presentando a los diferentes jóvenes, los 20 jóvenes integrantes de la carrera, van a andar haciendo recorridos en las diferentes stands de la universidad y van a elaborar un noticiero. Cada vez que esta universidad realiza su actividad, elige a la chica Miss CUNED, en donde Bellas Jovencitas disputan el primer lugar. Mi fortaleza siempre fue mi familia, siempre estuvo apoyándome, mis amigos, siempre tuve su apoyo y yo simplemente confié en Dios, dejé todo en las manos de Dios y Él me ayudó a estar. Un saludo para el noticiero Más Noticias, en menos tiempo, de parte de Brenar, con el que está bonita. Desde Ginotepe Carazo, para más noticias, en menos tiempo, informó Eliezer Blas.